Saludos, Corillo, aquí Mac de CinePR para traerles mi Top 5 de películas favoritas de horror del 2022. Número 5. Screen 5. Estoy lago por ver la sexta parte. Creo que es posible que hagamos la primera película buena de Slasher en Nueva York, fuera de New York River. Por lo menos va a ser mejor que mi amigo cuando fue a Manhattan. Digo, espero. Es la primera película de la franquicia no hecha por Wes Craven. Tiene un filme de legado, una película que sabe lo que es, que está bien dirigido, que los twists no son muy sorprendentes, pero tiene varios pulling emocionales, en especial con el personaje de Dewey, que a mí me encantaron, para mí funcionaron. Las muertes son fuertes, son brutales. Lo que le falta de creatividad al filme en cuanto a sus muertes lo recompensa con brutalidad. Esa primera escena con Jenna Ortega está en la madre y Jenna Ortega volverá a salir en este Top 5. Mi número 4 es probablemente mi sorpresa del año, Smile. Este es un filme pequeño, psicológico, que sí, a veces abusa de ser pretencioso una que otra vez, pero que está bien hecho, que trabaja un concepto sobre las enfermedades mentales y lo trabaja bien. No estoy de acuerdo con cómo termina, no me encantó el final, eso está bien. Todo lo demás me pareció fascinante, me pareció uno de los filmes más creepy del año, un filme que vi en el momento indicado también. Me tocó emocionalmente, me perturbó un poquito, me refiero en el mejor sentido, cómo una película de horror debe perturbarte cuando habla de temas serios. Y esta película logra su cometido en la mayoría de los casos. Así que por eso fue mi número 4. Mi número 3 es Barbaria. Probablemente una de las experiencias más divertidas que he tenido en el año viendo una película en el cine. Nadie ve el twist de esta película, ni el segundo twist de esta película. Nadie, porque la película no lo telegrafea así de sencillo. Ella quiere que tú pienses algo y parece ser una película en donde los personajes se van a comportar inteligentemente, pero no, termina siendo otro típico filme de horror en donde los personajes hacen cosas estúpidas y mayormente eso es lo que causa los problemas. Sin embargo, tiene algo que decir y a pesar de que el último acto me dio lo mismo, creo que es la parte más débil del filme, pero en general es un filme que me disfruté un montón, me hizo reír, es un filme que tiene algo que decir nuevamente. Es la película más interesante en su estructura fuera de la número 1. Mi número 2 va a ser un copal, tanto Pearl como X, la voy a poner en el número 2. El horror de X me gusta más, porque X es más común de Slasher a lo de Texas Chainsaw Massacre. Y cuando arranca el horror, hasta el final. Pearl es un estudio de personaje. Pearl se metió más dentro de mi piel. Piedra es más perturbante que X. Y la actuación de Miyagot en Pearl es a otro nivel. So, como película me gusta más Pearl. Como película de horror, creo que X es mejor Face Value. Pero la que se puede convertir en un clásico es Pearl. Y estoy loco por ver Maxine. Menciones honoríficas. Terrifier 2, Orphan, First Kill y Array. Se me olvidó poner Blackphone, pero también están mis menciones honoríficas. Y mi número 1 es la insufrible, pretenciosa Gnome. Es un filme que habla sobre la naturaleza, sobre el público, sobre el consumismo, sobre este monstruo que creamos. Es una relación simbiótica entre el artista y el espectador. Es una película que se ve hermosa, excelente de actuaciones, probablemente el libreto más entretenido para alguien que le gusta el cine. Y más allá de que se sienta a disfrutar de las películas por lo que son, después de eso se sienta a estudiar porque esta película me afectó. Es una película que yo vengo de ver Oz, que a mí no me gustó Oz. A mí me gustó Get Out, pero Oz a mí me dio lo mismo. Y mis expectativas eran, ¿sabes? 50-50 con este filme. Y la película me ganó. So, no, para mí es la mejor película de horror de el 2022. Sin embargo, probablemente mi proyecto favorito de horror que vi este año no es una película, es un episodio de Guillermo del Toro's Cabinets of Curiosity y es The Autopsy. Ese episodio está en la madre, tiene todo lo que me gusta. O sea, tiene John Carpenter, tiene Lovecraft, es intenso. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto es Femmex de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!